Ya ves cómo es Carisa, le he pedido a ver si lo puedo ver con el teléfono y nunca puede, nunca está, pero no, me lo tiene bloqueado totalmente, o sea, es tan mala mujer, o sea, de veras, es tan malvada. La partida de Javier Ortiz Aquí en el Muro de la Fama te tenemos toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Este 7 de septiembre definitivamente fue un día muy difícil para el medio del espectáculo, ya que se daba a conocer la noticia de que Javier Ortiz había decidido por su cuenta partir de este mundo. Después de que en días pasados se celebrara la despedida de Javier, muchos medios de comunicación se han preguntado por qué él tomó esa decisión. Fue ahora que el programa Suelta la Sopa filtró un audio, en donde podemos escuchar que Javier afirma que su exesposa Carisa no lo dejaba ver a su hijo y que ella era una mujer muy mala. En este audio Javier dijo lo siguiente. Ya ves cómo es Carisa, le he pedido a ver si lo puedo ver con el teléfono y nunca puede, nunca está, pero no, me lo tiene bloqueado totalmente, o sea, es tan mala mujer, o sea, de veras, es tan malvada. El día que oficiaron una celebración para poder despedir propiamente a Javier, pudimos ver que Carisa vestía una blusa muy característica. Y a pesar de que ese mismo día se dijo que ella estaba muy triste y desconsolada, ofreció entrevistas a diferentes medios de comunicación. Y es aquí donde existen varias inconsistencias. En estos momentos vas a escuchar una entrevista que ofreció Carisa al programa Suelta la Sopa, en donde ella cuenta qué es lo que pasó un día antes que Javier partiera de este mundo. ¿No hubo ninguna discusión? ¿Lo notaste raro? ¿Te dijo algo? No, realmente no, porque como estaba muy ocupada. ¿Tú tenías conocimientos y Javier estaba pasando por alguna depresión? No estoy... Cuando a Carisa le preguntan que si ella estaba consciente que había sido el propio Javier Ortiz quien había tomado la decisión de partir de este mundo y no a causa de un tercero, Carisa contestó lo siguiente. La decisión está abierta, tenemos que esperar a ver cuál es el resultado, qué fue lo que pasó, creo que eso nos va a dar tranquilidad, espero, y que sepamos qué fue lo que pasó, o por lo menos acercarnos. Y hay que esperar porque eso es un proceso largo, eso me lo explicaron a mí en la entrevista con la policía investigadora, me explicaron que en trabajo social también y en el... En esta entrevista a Carisa le ponen el audio, que tú ya escuchaste en el principio de este video. Ellos querían saber qué era lo que opinaba Carisa y esto fue lo que respondió. Bueno, esa fue su percepción y está en todo su derecho. Yo respeto a los demás, entiendo que este fue un tiempo muy difícil. Pero entonces sí veía al niño porque él asegura que no, no lo dejabas. No sé qué contestarte y me gustaría que pasáramos a otra pregunta. Ahora, en una entrevista para el programa Ventaneando, ella reveló de que 15 días antes de que Javier tomara esta triste decisión, ellos se reunieron para finiquitar la venta de la casa en la cual ellos habían vivido juntos, confirmando que todavía él pudo convivir con su hijo. En esta entrevista Carisa mencionó... No, lo vi, fue el día que pararon en la casa, nos vimos en la notaría, nos vimos en el banco. Fue el miércoles y cuando terminamos con todo lo del banco y la notaría me dijo que sí podía pasar por Javier. El día siguiente le dije que sí y se fueron a comer y lo llevó en la tarde y ya. Javier estaba muy contento, mi papá estaba muy contento. Sí lo vi que estaba muy delgado. Es en esta misma entrevista que Carisa comenta como ella recuerda a Javier y con un tono completamente diferente. A la entrevista de Suelta la Sopa, Carisa agregó... Es un gran corazón, es un hombre muy dulce, exageramente dulce, muy buen papá, con mis hijos anteriores, con su propio hijo. Es un hombre súper cariñoso, exageramente sensible, muy perceptivo, súper ordenado. Tenía mucho conocimiento de muchas cosas porque cuando nos fuimos de luna de miel me decía esto es así desde tal año y se contaba como toda la historia. Me sorprendía mucho que tenía tanto conocimiento. Ahora pudimos notar un gran cambio de actitud completamente diferente y es en este momento que surge una portada de la revista TV Notas del pasado 24 de julio del 2018. En esta edición de la revista Carisa había dado una entrevista en donde confirmaba todo lo contrario de Javier, diciendo que él era un mal padre y que había sido Javier quien había separado a Carisa del pequeño Javi. Estas tres entrevistas tuvieron tres actitudes completamente diferentes. Pero en definitiva la más notoria fue la de Ventaneando. ¿Acaso a Carisa sí le pagaron en esta entrevista y en Suelta la Sopa no? Muchos medios de comunicación han afirmado que la entrevista para Ventaneando fue una falta de respeto, al menos para la memoria de Javier, precisamente por todo lo anterior que había dicho Carisa. Porque en la entrevista de Suelta la Sopa ella quiso pasar a otra pregunta, pero en Ventaneando sí dijo de todo. De igual manera para medios de comunicación el hermano de Javier, Rafael Ortiz, dio una entrevista en la cual ni siquiera quiso tocar el tema de Carisa. Solamente dijo que más adelante iban a salir cosas. ¿De qué cosas está hablando? ¿Acaso la familia de Javier sabe algo que los medios de comunicación ignoran? ¿Por qué Rafael está tan seguro que más adelante saldrá toda esta información? Aquí en el Muro de la Fama nos interesan muchísimo tus comentarios. ¿Qué opinas de las declaraciones de Carisa? Dímelo aquí abajo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.